Cuando mis dioses me ponen una iglesia en el camino, quizás sea para que rece para lo que me viene encima. Puede parecer monótono, pero quitando las fronteras. Mi principal preocupación es encontrar comida para mí para Rocinante y alojamiento. Primera parada hoy, comida para Rocinante. Aquí vengo a visitar una iglesia que por lo visto es gigantesca. ¡Guap! ¡Hostia! Pues sí, sí es grande, sí. Como para no verla. Perdone, ¿me podrías decir dónde está la iglesia? ¡Está buen día! ¡Hostia, qué guapada! Y es que es para impresionar. Réplica de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Uno de los templos católicos más grandes del mundo. ¡Es gigante! ¡Me cago en 10! Pues nada, a ver, acá está alguna foto y yo aquí, ¿no? Lo que sí, yo pensaba que se podía visitar por dentro, pero no. Creo que para visitarla por dentro tendré que volver luego más tarde o mañana. Voy a buscar dónde dormir hoy y mañana vuelvo a visitarla o esta tarde. Yo creo que por la tarde había alguna misa o algo y se puede visitar por la tarde. ¡Nada, marcho! ¡Nada, marcho! Si es que antes he pasado por este y tiene una pinta de caerse a pedazos, yo no puedo ir con ella. Al final por eso he pasado de este, el cartel está muy bien pintado, pero el sitio, vamos a ver, parece una cárcel, vamos a entrar, a ver que me encuentro, me llevo una sorpresa. ¿Hotel? ¿Sí? Sí. Gracias, Goku. Está sin terminar, pero a lo mejor lo que está terminado está muy bien terminado, quién sabe. Vamos a verlo. Hola. ¿Combian es si por 1, 2? 1, 2. ¿Combian? Dos. 1. 0. 1, 0. La pequeña casa. ¿Lo puedo ver? A veces hay burocracia, incluso para la reserva de la habitación. Rellenamos el papelito y nos vamos a buscar comida ya. Hola. Muy grande. Muy grande. Muy grande la moto. Es tan grande. ¿Qué? 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 No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Muchas gracias! No entiendo. Bolanjeri You know where this is Bolanjeri Bolanjeri For Lepeng Here Okay Merci beaucoup Bolanjeri Bolanjeri Bon appétit Volvemos a intentarlo con el francés Por más que lo repita No hay manera de que me entienda This is Spain Swiss Can I try one And one, two And one, two Merci beaucoup Mírete de donde mires Ahí está la catedral Y como no No me podía ir Sin ver el contraste De suciedad y caos Con la basílica de fondo ¿Qué me estás contando? Esto es gigante Pero es que es una exageración He leído que pueden entrar hasta 18.000 personas aquí dentro Flipas Está construida Como una réplica De la catedral de San Pedro En Roma Flipas Flipas O sea, África Suciedad Todo roto Todo lleno de bichos De calor Y aquí hay una iglesia Inmitada a la nada Impresionante Con una luz Bueno, me he metido aquí en un embolado Estoy en dentro de una de las columnas Subiendo a ver el anfiteatro Que esto en cualquier sitio No te dejarían hacerlo Y no te mantenimiento He dicho así Tira por arriba ahí Sin problema La iglesia está llena de salones gigantes En toda la parte alta ¿Qué se da todo esto? Parece de película de miedo A ver aquí Se me hacía una porca de este Me voy a enterrarme Tampoco me va a dar nada Está mejor que muchos hoteles Muchos de los hoteles que me he quedado Podría dormir uno estupendamente Yo quiero ver el anfiteatro desde arriba ¿No se puede? A ver Me lo quería perder Por 3 euros que vale la entrada No, no era por los 3 euros Porque llevo sin comer De las 9 de la mañana Y son las 7 de la tarde Voy andando y escucho Y digo Me ha parecido escuchar español Me ha parecido escuchar español Aquí es 50 españoles ¡Vamos! Y lo que hay que hacer aquí en Costa de Marfil Pues aquí están Visitando la iglesia conmigo Oye, que muchas gracias Encantado Y nos vemos por ahí Por YouTube Mucha suerte en tu viaje Muchas gracias Venga, hasta luego Iglesia de la Paz O Iglesia de San Pedro de África Réplica de la Iglesia de San Pedro del Vaticano Pero impresionante O sea Yo he estado en la de San Pedro del Vaticano Pero no lo recuerdo como esto O a lo mejor no te permitían Entrar tan adentro Tan adentro Subir aquí a las terrazas Pasearte por dentro de la iglesia Tranquilamente Sin aglomeraciones O sea Es un disparate Aquí es donde yo quería llegar Quería ver si se puede ver La iglesia por dentro Desde arriba Y parece que sí Pero es que es muy heavy Como se ve esto Es que marea y todo Atentos ¿Cuánta gente cabe ahí? Flipas Y el caso es que yo he subido hasta aquí arriba Por dentro de una de esas columnas De las que son más cortas Son escaleras por dentro Esas Lo que no termino de entender Es estando aquí en África Todo sucio O roto O hecho polvo Esto está impecable Brillante Aquí harían falta Un ejército Para mantener esto tan limpio Es imposible Habrá alguien superior ahí arriba Un dios Alguien que mantiene esto En este estado Porque esto es imposible Es que brillan las paredes Es que aquí está todo sucio Todo Todo Por muy limpio que quieras intentar mantenerlo Es imposible Pero es que aquí las paredes Brillan Y como es el encargado Es que veo Esos Las vidrieras esas Impecable Y es que la iglesia No se termina Arriba Sigue aquí abajo Pues si me he quedado flipado Con la visita A la catedral de San Pedro de África Realmente no es la catedral Es la basílica de San Pedro O basílica de la paz De Nuestra Señora de la Paz Conocida como la basílica de San Pedro de África Porque es Un poco se basaron en la de San Pedro del Vaticano Pero es que esto es gigante Yo creo que es el doble de grande Que la de San Pedro del Vaticano Es Una monstruosidad de iglesia De grande He estado andando por alguno de los Pasadizos que hay O sea Contré una puerta Y digo ¿Se podrá entrar por aquí? Le pregunté a un guardia Y dice Sí, sí Tira por ahí Y Y podías ir por la escalera Para abajo O sea Los túneles Y historias que tiene que haber Por ahí adentro Y para arriba O sea A la terraza allí A pasearte por ahí arriba Por la terraza Eso no es nada Con lo que tiene que haber Aquí debajo O sea Esto tiene que ser todo Tiene que estar entero Lleno de misterios Pues me ha gustado mucho Ha estado muy Muy guapa La visita A la basílica Es que lo que realmente Me impresiona O sea No me canso De mirarla Lo grande que es Y es que está En mitad de ninguna parte O sea No sé A veces se nos va un poco La pinza A lo mejor Cotidibua O Costa de Marfil Es Católica Muy católica Y querían tener Un lugar En todo el centro Para poder reunir A todo el mundo Que venga Pero no tiene pinta De estar muy operativa La iglesia Para otra cosa Que sea Visitas Bueno Bueno Misterios 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 de la ciencia Misterios de la religión Ok Pues me dispongo hoy De llegar De Llamasucro A Advillán Hoy tengo un cosurfing Esperándome Para explicarme Más cositas Sobre Costa De Marfil Antes de continuar Dirección Mi cana Así que nada Pasito corto hoy Tres solitos De carretera Me pido Antes de marcharme Le voy a hacer Una última visita A la iglesia De Nuestra Señora De la Paz Impresiona Visita hecha Ve marcho Continuo Dirección a Villán Yo decía a mi padre Allá donde fueres Haz lo que vieres Y yo veo que las motillos Se meten por los caracaminillos Estos En los peajes Pues yo me meto Detrás de ellos Pero veremos A ver en que fregado Me estoy metiendo A lo menos Estoy saltando La ley Vamos a saber Lo que me encuentro Ahora Si puedo pasarlo Yo con la moto O no Esa moto va más cargada Que yo Lleva Chile Chilis Chile Para darle picante A las comidas Los motillos Se saltan al peaje Por ahí Por al lado Yo creo que eso es legal Bueno Necesito gasolina Y ya de paso Datos para internet Porque voy a llegar A la ciudad Y sí que necesitaría Whatsapp Para comunicarme Con Con mi nuevo coach El caso es Me esperan Para las 5 de la tarde Llego con bastante antelación Pero tengo que hacer cositas Así que voy a intentar Encontrar algún sitio Con internet El destino El destino no me llevó A Diyan O a esta cafetería Para esperar a mi co-surfing Me mandó aquí Para conocer a una persona Que cambiaría Los próximos días En este viaje Y me metería En uno de mis mayores fregados Hasta la fecha No consigo ver Plantaciones de cacao O sea Voy Y como con el francés No termino de apañarme Ni usando traductor Porque la pronunciación mía Pues no alcanza Me gustaría visitar Alguna plantación De cacao Pero a ver Cómo lo organizo Eso A ver Cómo lo organizo Veo Lo que sí que veo Es muchas plataneras 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 Aquí pueden Hacer El famoso helado Banana Sleep Que lleva Helado de chocolate Y banana Pero plataneras Más que en Canarias Es impresionante Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ya estamos llegando A la capital ¿Cuáles son las muestras Que me dicen Que estamos llegando A la capital? Cuando empiezo A ver suciedad Por todos lados Suciedad Polvo y contaminación Es la señal De que estamos llegando A la capital De Cotitipuá Adbillán Pues efectivamente Tal cual me habían Contado Y tal cual me lo imaginaba Adbillán Parece que estoy En Málaga O sea Quiero decir Una vez que entras De las afueras Hacia el centro Es una ciudad Ciudad Esto parece Que es la desembocadura De algún río A la playa Aquí en Adbillán Que es Al final Es costera Pero no Es como una Una laguna Adbillán Que pensaba yo Inicialmente Que era la capital De Cotitipuá De Costa de Marfil Pero a algún Político Se le ocurrió En algún momento Que era mejor Llamasucro Y cambió La capital De Avillán A Llamasucro Donde estaba La iglesia Esta Que visité Hace unos días He conocido A un chico Muy fan De todo el tema De las motos De los viajes En moto Y todo eso Y le comenté Que quería visitar Las plantaciones De cacao Porque el cacao Al final Es una de las cosas Importantes De aquí De Costa de Marfil Que es el principal Exportador A nivel mundial Con el 40% Del total De la producción mundial O sea que digo Joder Estaría interesante Ver el proceso Del cacao Desde que se coge De la planta Hasta que se Hasta que se entrega Prácticamente a la fábrica Para que haga el cacao El cacao No Ya el chocolate Directamente Y me está gestionando Ahí una visita A un No directamente A algo turístico Sino directamente Al A un pueblo De un primo De un amigo En fin Veremos a ver Donde termino Metiéndome Me va a hacer Retroceder un poco En mi ruta Pero Me da igual Yo creo que puede Merecer la pena La visita Esta tarde Quedan confirmarme A ver si consigue Atar todos los cabos A ver si suerte Porque tiene buena pinta El La excursioncita Tiene buena pinta Joder Que guapada Me pararía En todas estas Tiendecitas Pero Total Si no llevo Mucho espacio En la En la moto No voy a poder Comprar nada Está todo lleno De tiendas De Muebles Decoración Cosas de arte En general Bambú Mimbre Madera En bruto Y mucho colorido Está muy guapo ¿Y eso que es? Hostias Que estarán construyendo Ahí Es gigante Pues Después de ver La Basílica De San Pedro De África De Nuestra Señora De la Paz De África Cualquier cosa Pueden estar construyendo Ahí Aquí lo hacen Las cosas Por lo que veo A lo grande No se llaman Con chiquitas El Gran Basán El casco Antiguo De Advillán O sea La ciudad Colonial Y me viene A la cabeza Que no tenemos Ni idea De lo que hicieron Nuestros antepasados Por aquí Tenemos Ni idea Nos cuentan Un poquito De historia Y parece Que ya Lo sabemos Todos Y aquí Tiene que haber Pasado Absolutamente De todo Pero Absolutamente De todo Que pena Esos edificios Coloniales Abandonados Que me gustaría Poder viajar En el tiempo Y ver Ese mismo edificio Hace Cien años Se parece Que van Restaurados Y ahí está El pobre Que se cae A pedaz Otra casita Colonial Abandonada Y mientras Tranquilamente Visito El Gran Bazán Me confirman Por teléfono Que finalmente Mañana Nos vamos De ruta Llegaremos Hasta la plantación De cacao No sé Si finalmente Ha sido Una gran idea Pero vamos A intentarlo Lo que sí sé Es que aprovechando Que estaba En la iglesia Debería haberme Encomendado A todos mis santos Como siempre os digo Si habéis llegado Hasta aquí Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chau